Le están buscando la lengua y lo van a encontrar. Con las muletas, el cabriereo, o más malo es. Pararon también a un negro y lo llevaron directo al foso, diciéndole que marcaba un bulto muy sospechoso. Cogieron a un jorobado y lo rajaron en un momento, para mirarle las patas por si llevaban la bomba adentro. Al final un terrorista entró por la puerta nueve, y viendo jugar al cabri, cogiendo pa' y se conmueve. Se fue diciendo, trajete bastante tiene con lo que tiene. Olozo y su panfilo, solo busco en la mujer, menos negro su colmillo y muy blanquita de piel, que me muerda en el pespueso y que se agarre fuerte a él. Y chupá, que chupé bien. Desde hace tiempo no tengo sexo con mi parienta, el programa de la bola tiene enganchada y no me echa cuenta. Y cuando ve que le pego a cumplir dorazo pa' ir a la cama, me cambia siempre de tema y me suelta algo sobre el programa. Ayer le dije, cariño, debía hacer baile de la raconta, lo quiso porque pasaba Antonio José de Ronda. Si le digo que esta noche le voy a hacer salto del armario, me dice Manolo Calla que no me entero si habla Rosario. Anoche estaba acostada, con las callas descubiertas, metí la mano pa' abajo, pensé que estaba despierta, y fue tocarle el botón, mira, y a la puta se dio la vuelta. Como soy un puerto antino, solo busco en la mujer, menos negro su colmillo y muy blanquita de piel, que me muerda en el pespueso y que se agarre fuerte a él. Y chupar, y chupar, y chupar.